Desde la Escuela Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua se ahogaron este jueves en Puerto Sandino, cuando al parecer recibían entrenamiento militar. Según testigos, las víctimas, todos jóvenes, fueron lanzados desde una lancha en movimiento, afirman que uno de ellos incluso convulsionó. Los tres fueron llevados a un hospital, pero no presentaban signos vitales. Yo andaba buscando unos pescados con otros muchachos, entonces nosotros vimos que estaban las lanchas ahí y todo el grupo de los militares después de la naval se tiraron al agua. De pronto escuchamos que uno venía gritando que traían una lancha a la orilla, que traían un ahogado. Era uno de ellos. Después de eso, se lo llevaron ahí en una ambulancia de la misma fuerza naval, se lo llevaron a la clínica de aquí o al hospital de León. Y después dijeron que le hacían falta dos. ¿Que habían dos desaparecidos? Dos más desaparecidos. Y entonces lo que se supone que parece es que la corriente lo llevó ahí debajo de una barcaza. Entonces de ahí no pudieron salir. Y ahí fue donde ellos se ahogaron y después lo andaron rastreando. Como pasaron media hora, lo buscaron hasta que lo encontraron. Ah, no, bueno, el primero dicen que le dio convulsión dentro del agua. Y se ahogó, porque cuando lo sacaron iba tirando espuma por la boca. Y lo otro dos fue que la corriente, lo que se dice es que el mito fue que la corriente lo metió debajo de la barcaza y no pudieron salir. No pudieron salir. Sí, más que había andado una mochila pesada y ahí fue donde se ahogaron. Tenían como una semana de estar haciendo entrenamiento ahí, pero hasta ahora fue que pasó eso. Una diligencia, quién sabe qué pasó. Parece que ellos eran como inexpertos y falta de cuidado de sus superiores. Eso es lo que se supone. Las víctimas fueron identificados como Magdiel Bismar Sánchez Martínez, de 20 años, originario de Masaya. Cristian José Narváez Montenegro, de 20 años, de Ginotepe. Y Jimmy Orestes Monjernández, de 22, habitante de Diriamba. Lugareños de la zona, alarmados al escuchar los gritos en la base militar, llegaron al lugar observando la dramática escena. Ahora consideran que no es indicado este tipo de entrenamiento cuando hay soldados que ni siquiera saben nadar. ¿Ustedes observaron, señora? Sí, yo observé cuando ellos los dejaron ir entre el agua, pero estaba la corriente fuerte que iba para abajo, o sea, vaciando. Y los tiraron a los muchachos y me imagino que de tantos días andar nadando ejercicio, andan bien agotados, porque algunos los miran como enfermos. Y hasta a uno yo le pregunté, pues alcancé de medio preguntarle, porque ellos no se paran a platicar con nadie, porque son, como dicen, con orden. Y ellos dicen, sí, me duele la rodilla. Cuando ellos los dejan ir contra la corriente, claro, ellos no saben que nadar en contra de la corriente nunca les va a ganar al agua. Entonces, de ahí se comenzó a ahogar uno y hacían la lancha, porque la lancha iba tirándolos y corriendo la lancha para otro lado. Y ellos aquí, los que iban cayendo de primero, iban... Dicen, señora, que ellos llevan una mochila. Una mochila, pero no se sabe de qué, con qué, pues, pero la llevan llena. Y de botas, uniformes, vestidos, que el agua te pesa más y más rápido te ahoga. Claro, son muchachos jóvenes y están aprendiendo prácticamente, pero yo creo que tendrían, el recurso humano puede ver como una manera mejor, tratarlo mejor. Nosotros estábamos ahí en la costa, esperando las lanchas, ahí los culpables son del ejército, ahí nadie más. ¿Maltrato? Sí, maltrato, porque los tiran como perros a los pobres. Eso fue triste, sí, sangrando, parece que se golpearon en el lanchón. Luego del incidente, las autoridades castrenses, a través de un comunicado, informaron que lamentaban profundamente la pérdida de la vida de los tres alumnos del Centro Superior de Estudios Militares. En el documento se lee además que ante esta tragedia, en cumplimiento de lo instituido, se conformó la comisión respectiva para determinar las circunstancias del hecho. Con imágenes de Jorge Urróz, María Esther Ordóñez, Acción 10.